Y se le encuentro Bendito, bendito, bendito En el nombre del Dios Bendito, bendito Y el Señor Hoy he vencido A la muerte de un poder Y que no nos ha perdido Fíjate en el nombre Que nos fueron y para siempre Su misericordia ¡Vamos tus manos! ¡Con manos derechas, sigue así! ¡Vamos! Oh, saname Oh, saname Gloria Vemos Al cordero viejo Oh, saname Oh, saname Gloria Vemos Al cordero viejo ¡Eso! ¡Sí, sí! El hijo del que viene en el nombre de Dios Rey de reyes, mi vecino El que no ha sido a la muerte con poder Y no sabrá esto, fina eterna En el pueblo y para siempre Su misericordia Y esas gotas malas ¡Oh, sánate! ¡Oh, sánate! ¡Oh, sánate! ¡Eso! ¡Nuñan de voz! ¡Ale, sánate! ¡Oh, 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 sánate! ¡Nuñan de voz! ¡Ale, sánate! ¡ifiable! ¡Oh, sánate! ¡ bezáen de voz! ¡Oh, sánate! ¡Oh, sánate! ¡Suscríbete al canal!